Con frío, permanecer perdido, buscándote, buscándote. Tras los duros de mi casa, te enfilas, puedo pensar en algo para ser caro. Lo moverme me hace titubear y dudar, pero esa imagen no se irá jamás. El pensar en ti me hace recordar, el encanto que provoca tu fragilidad. Quedarme sentado aquí, me puede congelar. Él habla de ti, me puede matar. Podría gritar, que me deje beber de tu sangre. Podría gritar, que me deje beber de tu sangre. Podría gritar, que me deje beber de tu sangre. Podría gritar, que me deje beber de tu sangre. Podría gritar, que me deje beber de tu sangre. Podría gritar, que me deje beber de tu sangre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!